Bueno, estamos con Griselda Martínez, escritora de la ciudad de Neuquén, que en breve va a estar presentando su libro, El invitado de otros cuentos. Bueno, Griselda, bienvenida a la ciudad de Zapala, bienvenida a esta tercera feria del libro. Contanos un poco cómo nace esta posibilidad de contar. Bueno, muchas gracias, un gusto, un placer estar en esta feria que está cada vez más linda y este año me parece que tiene una particularidad aún más cálida, por lo que me estuvo contando María José, así que, bueno, muy feliz de estar presente con este libro que es especial para mí, como me estás preguntando, porque es El invitado y otros cuentos. El invitado fue, en su momento, hace varios años, mi primer libro editado. Es un cuento bastante largo, dedicado al público infantil, y, bueno, en este tiempo atrás, nos habíamos quedado sin ejemplares. Es un libro de la editorial Rueda Mares, que dirige María Cristina Ramos, y entonces vimos la posibilidad de reeditarlo, y con esa idea surgió la posibilidad también de sumarle más cuentos. Yo soy escritora, escribo hace mucho, tengo otros libros publicados, pero, bueno, como les decía, este es muy especial, porque fue mi primer libro, y ahora recientemente sale de imprenta con otros cuentos. Entonces, es El invitado y otros cuentos. ¿Y el cuento es el género que más me representa a la hora de escribir? Y de lo que tengo publicado, sí, también escribo poesía, tengo un libro de poesía de Limericks, para niños también, que se llama Casi apruebo geografía, y otro que se llama En el abrazo del árbol, que son dos cuentos también, todos para público infantil. ¿Y qué series te gusta contar? Y uno va viendo así el caminito realizado en la escritura, y bueno, es inevitable pensar que lo que voy construyendo tiene que ver con mi vida, con lo que yo busco para mi vida, desde lo profesional, y desde lo que elijo hacer y defender, y bueno, el contacto con la palabra en relación al crecimiento, a las infancias, siempre está presente, entonces, desde siempre he hecho talleres de lectura y de escritura para niños y niñas, he trabajado en escuelas y en instituciones, dando talleres literarios, y sobre todo lo que tiene que ver con ver a los niños y las niñas, en ese quehacer de descubrir y de disfrutar la palabra, la escritura y la lectura, me parece que tiene su semilla en luego mi escritura. Porque la mayoría de los relatos, en este caso, por supuesto los protagonistas son niños y niñas, también aparecen algunos seres del mundo animal, pero siempre en relación a la mirada de un niño o una niña y sus circunstancias, lo que les sucede, lo que los preocupa, lo que los angustia, lo que los alegra, lo que desean. Así que me parece que ese es, me parece, uno de los puntos más fuertes o que parece que están en mi búsqueda de la escritura, el mundo de la infancia y todo lo que implica. ¿Y por qué decidiste abocarte al mundo de la infancia o escribir para chicos? ¿Algo elegiste vos o la literatura te fue llevando para chicos? Las dos cosas, porque ya te digo, en mi vida he tenido la suerte que uno va eligiendo, pero también le sucede, he crecido en un ambiente de muchos libros, de lectura, de literatura, y eso me fue formando. Y al mismo tiempo cuando descubrí que podía yo ofrecer esos mismos espacios cálidos que ofrecen la literatura, me parece interesante defenderlos y promoverlos también. Y bueno, desde el lugar creativo mío propio como escritora, bueno, surge en la escritura, pero también en esos otros espacios que son de mediación, de formación y de compartir el quehacer de lo que implica la escritura literaria con otros, con otras. Esta feria tiene muchas temáticas y muchísimos géneros a la vista, pero la temática principal que cruza todas es justamente la literatura infantil. Quiero preguntarte a vos, ¿qué libros te marcaron a vos de chica que te incentivaron de alguna manera a empezar a escribir? Bueno, como anecdótico hay uno que siempre cuento, que es uno de los que más recuerdo como experiencia de tener un libro. Y fíjate cómo, qué importante que a veces nos olvidamos, por qué lo expresivo, artístico, es tan importante en la vida de las personas. Cómo vienen a veces a auxiliarnos, a ayudarnos, a sostenernos, y la infancia es ese mundo donde se van descubriendo las emociones, las experiencias a veces novedosas y de inquietud. Y el miedo es uno, ¿no? Yo recuerdo desde ser muy chiquita, todavía no sabía leer, y obviamente como a muchos niños y niñas le tenía miedo a la oscuridad. Entonces pedí a mamá que dejara la luz del pasillo encendida para dormirme. Y bueno, como toda mamá, mi mamá cumplía eso, pero buscó la forma de transformar ese miedo, de que yo lo pudiera acertar. Y un día me trajo un libro, y ese libro fue La niña que iluminó la noche, de Ray Bradbury, gran escritor de ciencia ficción, ¿no? Pero fíjense, en una colección muy hermosa, de ediciones de La Flor era, y estaba dedicado a niños. Y ese cuento me marcó muchísimo, me encantó, porque bueno, fue al que me aferré y pude superar eso de temerle a la oscuridad, como ejemplo, ¿no? Pero ya te digo, yo estaba en un entorno de mucha lectura, de que había muchos libros en casa, y de escuchar, y querer escuchar, y después querer aprender a leer para leer yo solita. Entonces, es como que yo crecí con ese deseo, y con la suerte de tener los libros a la mano, ¿no? Y lectores y lectoras. Bueno, Gisela, muchísimas gracias por la entrevista, y muchísimas gracias por tu presencia aquí en la ciudad. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Zapala, a esta feria tan linda, y que sea eso, como les estoy contando, un punto de encuentro, y de abrir caminos a nuevos lectores y lectoras, que sea eso, una oportunidad para encontrarnos con nuestros sentires más profundos de humanos. Gracias. Gracias.